En Madrid, España, tienen su sede dos instituciones de renombre internacional. La Secretaría General Iberoamericana y ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Las máximas autoridades de ambas entidades destacan la iniciativa del gobierno ecuatoriano en el área de las discapacidades. La misión solidaria Manuela Espejo, liderada por la Vicepresidencia de la República, trasciende las fronteras y se convierte en un modelo a seguir. Creo que la misión solidaria Manuela Espejo, con este nuevo gobierno, lo que ha conseguido es algo muy importante que es empezar la casa por los cimientos. Lo primero que necesitamos es saber cuántas personas con discapacidad tenemos, dónde están, quiénes son, qué situación tienen, porque históricamente ha habido una creencia y es que como las personas con discapacidad éramos invisibles, no existíamos. Esta misión sí que ha permitido tener un censo real de lo que hay y no disfrazar la realidad de este colectivo. Y creo que eso es algo muy importante y algo que es extrapolable a otros países, estar en igualdad de oportunidades con las personas que no tienen discapacidad. Yo creo que es una de las mejores muestras de solidaridad que uno puede encontrar hoy en América Latina y quizá en el mundo. Yo creo que es un estupendo esfuerzo, yo he quedado muy impactado. Me parece que el mundo necesita hacerse cargo de las personas que desgraciadamente han tenido esta condición de discapacidad para incorporarlos a la sociedad. Es admirable, es un proyecto más completo que yo he visto en esta materia y me alegra mucho que esté funcionando con tanta dinámica y con tanto esfuerzo. Claramente aquí tenemos detrás a este héroe que es el vicepresidente que ha asumido esto como un compromiso personal y le ha dado una fuerza que realmente es notable. Gracias. 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 Gracias.